Estarles compañeros en esta ocasión les voy a mostrar una 29 y una 26 las diferencias y algunas modificaciones Como ven esta es una 29 la que tengo yo aquí y como ven lo tengo amarrado del cuadro sin agregarle nada sin amarrar una vez hice una y agregué esto y poco a poco el motor con vibración bien amarrada estaba y poco a poco se va de al lado y tener que estarla ajustando eso no iba conmigo eso tuve que trabajarle al motor para hacer el ancho del cuadro y asegurarla allí fija bueno este otra cosa que tuve que hacer el acelerador yo mismo ya que el volante es un ancho más grande incluso cuando puse miren el freno de frente miren como me quedo hombre porque la anchura es más grande de este y no queda bueno y pues ahí tuve que hacerme un acelerador otra cosa de que es cuando tu tienes alineado la corona esta pues no se te cae nunca la cadena bien alineada pero en caso de para evitar cualquier cosa se le agrega esta modificación para que no tengas ningún problema y también al CDAS se le tiene que abrir aquí más para que quede en este cuadro aparte también aquí esto es más amplio le tiene que abrir un poquito más los tornillos para que puedas amarrar el tanque y pues tiene beneficios porque miren la 26 y la azul es una 29 las 26 es más chaparrita a veces el mope le pega abajo en algunos topes la 26 y la 29 pues esta más alta puedes pasar por un líquido es un problema bueno ahí tiene bueno ahí tiene yo siempre la salvaron ahí y no tengo problemas claro que se lleva más trabajo y todo verdad pero ahí tiene algunos tips y multiplicaciones un saludo, suscríbanse y un like que no puede tardar a este sal y pues suerte con sus proyectos y